¡Fanática de Ipica, muy buenos días! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Pimlico Race Cars. Hoy viernes 26 de mayo de este año 2023. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes por aquí, por la pantalla de Ipica TV. Y bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Ipica TV, quien les habla, el Caribe Palma. Mucha suerte en las nueve carreras que se van a celebrar hoy en Pimlico Race Cars. Vamos a ver ahí las condiciones del clima para esta tarde en el hipódromo de Pimlico. 67 grados Fahrenheit, 19 grados centígrados. La pista principal está rápida y la grama firme en la jornada Ipica de hoy. Ahí tienen los pronósticos del día desde la primera y hasta la novena para que se vayan orientando. Y ahí tienen pues el ticket que estamos recomendando por 72 dólares. Dos dobles líneas en la tercera, 6 y 8 y en la quinta, 5 y 7. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico de la primera del programa. Hay dos acumulados extraordinarios para esta tarde en Pimlico. Atención, en el Rainbow Six hay más de 385 mil dólares esta tarde para Pimlico. Y en el Super High Five, 359 mil 601. Así que atención, esto es para hoy viernes. El Super High Five es por un dólar y el takeout es de 15%. Así que en la primera del programa, atención con ese monto para esta tarde en el hipódromo de Pimlico. En el Super High Five, repito, de más de 359 mil dólares. Vamos a arrancar entonces en la primera del programa. Esta prueba es un Made in Port, 45 mil dólares para caballos de 3, 4 y 5 años, 1,800 metros en grama. Voy a abrir con el 8, Emotional Rescue con William Humphrey. Es mi primera marca, mejoró una barbaridad. Él arribó a más de 25 cuerpos en su debut y en su segunda presentación pública en grama. Mejoró y se perdió un cuerpo y medio en este mismo lote. Primera marca, el 8. El 3, el fuego más brillante. Él conducido por Víctor Carrasco. Un ejemplar que viene a arribar tercero a medio cuerpo en este mismo lote. Lo bajaron de lote en su última carrera y mejoró lo suficiente como para ganar en esta primera del programa. El pupilo de Mark Schumann. Y voy a completar con el 10, Bucks and Asian. El conducido por Joan Rosado. Un ejemplar que va a correr ahora en grama. Pienso que lo va a hacer muy bien. El pupilo de Michael Trombetta. Es mi tercera selección. 8, 3 y 10 en la primera. Vamos a la segunda de esta tarde en Pimley. Con claiming por 10 mil dólares para caballos de 3 y más años. 1,200 metros en la pista principal o de tierra. Una carrera pareja. Voy a abrir con el número 10. Ions Stood Alone con Ángel Cruz. El pupilo de Gerald Brooks. Un caballo que en su antepenúltima carrera tiene un segundo, un cuerpo y medio. Que es la carrera que lo acredita para ganar en esta segunda del programa. Él viene a correr en su última carrera en un lote superior. Se perdió a siete cuerpos de Bic o Bike. Y trabajó hace ocho días. 600 metros en 35 segundos exactos. El mejor ejercicio de 5. Primera marca el 10. El 9 de Last Sip con Jadon Barbosa. Su principal enemigo es la velocidad de la carrera. Va a salir disparado en la punta e intentará venirse hasta la raya de tiro a tiro. Este caballo número 9 de Last Sip. Vamos a comentar con el 11. Here and not footer con Carlos Eduardo López. Ganó en terminante demostración en su última carrera rompiendo el Maiden. Y nada de raro tiene que repita su victoria anterior. 10, 9 y 11 en la segunda. Vamos a la tercera. Esta prueba es un Maiden por 45 mil dólares. 1.800 metros en grama. Voy a estar con dos números. El número 6. Nothing right. Número 6 con Víctor Carrasco. Debutó. Lo hizo espectacular. Se perdió apenas a cinco cuerpos y medio en 1.700 metros. Lo sigue corriendo en el tiro de aliento. Este pupilo de Michael Trombete y hace siete días trabajó 800 metros en 49 segundos exactos. Primera marca, el 6 y el 8. Rector. Otro caballo que corrió muy bien en su última por primera vez en grama. Él tiene tres actuaciones. En su última mejoró muchísimo. Y lo repite Jaron Barbosa a este pupilo de Madison Majors. Así que 6 y 8. En la tercera llegamos al Rainbow Six. Al juego de las mayorías. Al juego preferido por ustedes y por nosotros. Les voy a recordar el monto garantizado para esta tarde en el Rainbow Six. 385.699 dólares para esta tarde a repartir. Ya están ahí en el pote. Ahí tienen el ticket de Pedro por 102 dólares con 40. En la octava, el 5. En la octava, el 5. La fija de Pedro. Vamos a ver el próximo ticket, el de este servidor, por 96 dólares. En la quinta, 5 y 7. En la octava, 5 y 9. Y en la novena, 6 y 7. Un ticket por 96 dólares. Así que vamos a arrancar entonces con el pronóstico de esta primera del programa. Primera carrera, un claiming por 5 mil dólares. Lleguas de tres y más años. 1.700 metros en la pista principal o de tierra. Arriba a abrir con el 5, Cage Pixie, con Horacio Caramanos. Una yegua que ya ganó ya en esta distancia de 1.700 metros. Hace cuatro carreras atrás. Repitió en la milla en su antepenúltima carrera. Y en sus dos últimas ha corrido con mejores, con lotes superiores. Arriba a dos cuartas, a siete y a nueve cuerpos respectivamente. Primera marca, el 5. El 4, Love and Strong, con el jinete Luis Rivera. Viene de ganar en terminante demostración en su última competencia. Muchísimos chances de repetir esta número 4. Trabajó hace seis días, 800 metros en 49 segundos y un quinto. Y el 2, Esperagna. Mi tercera selección con Axel Concepción. Esta es la favorita de la carrera. Es la velocidad. Una yegua que tiene carreras anteriores. Sobre todo ese segundo a pescuezo en su penúltima competencia. Que la acreditan muchísimo para ganar. Y, bueno, es la gran favorita en el Morning Line. Yo la voy a colocar en tercer término. 5, 4, 2 en la cuarta. Vamos a la quinta. Aquí comienza la Epic Five. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Epic TV por 72 dólares. Un ticket con dos dobles líneas. Quinta del programa 5 y 7. Y octava carrera 5 y 9. Vamos a comentarles este Made in por 12,500 dólares para yegua de 3, 4 y 5 años. 1,200 metros en la pista principal o de tierra. Voy a abrir con la número 5. La conducida por William Humphrey. Una yegua que, bueno, lo hizo espectacular en su última carrera. Ella venía corriendo en grama. En su última la pasaron o la corrieron en tierra. Llegó segunda en un lote, una yegua muy superior. Que se la ganó, bueno, por 14 cuerpos. Pero en este lote tan discreto, para mí es la primera, la enemiga a vencer. Y el 7 es Underboss con Ángel Cruz, que tiene carreras anteriores realmente que la acreditan muchísimo. Sean su antepenúltima carrera. Arribó segunda a cuatro cuerpos en este mismo tiro de 1,200 metros. Así que 5 y 7 en la quinta de Pimlico. Una carrera muy discreta. Repito, en la sexta un claiming por 16,000 dólares para yeguas de 3 y más años. Comienza en la Epic Four. Ahí está el ticket por 36 dólares. En la octava, 5 y 9. Una doble línea en la octava de esta tarde en el hipódromo de Pimlico Racecourse. Vamos a comentarles esta sexta del programa, 1,800 metros en grama. Son yeguas de 3 y más años. Voy a abrir con el 7, Herdburner, con Jan Alvelo. Una yegua que tiene mucha velocidad. Luce superior en el papel. Ella viene de correr en aqueduct en su penúltima competencia. Arribó cinco cuerpos en la distancia de 1,700 metros en grama. De manera espectacular. Un claiming por 30,000 dólares. Ahora va a correr un claiming por 16,000. Es la enemiga a vencer el 7. La pupila de Rodolfo Sánchez Salomón en esta sexta del programa. El 8, Tosa Coin con Horacio Caramanos. Una yegua que pasa ahora a la superficie de tierra, pero viene bajada de lote. Anda muy bien. Trabajó 848 segundos y cuatro quintos. La voy a incluir buscando un buen dividendo. Y el 1, Queen Tapitur, con el jinete Ángel Cruz. Neewagan también con muchísima oportunidad. Va a correr en grama. La inscribieron en esta distancia de 1,800 metros. Así que 7, 8 y 1. En esta pareja, sexta de esta tarde en el hipódromo de Pimlico. Vamos a la séptima. Esta prueba es un Made in Special Way por 52,000 dólares. Potrillos, dozañeros. 900 metros, pura velocidad. Cuatro y medio Fernón. Está retirado el número 8, pero todos debutan. Todos debutantes. Vamos a abrir con el 6, el ejemplar Why So Quiet, con Xavier Pérez. Pupilo de John Robb. No necesita presentación. Nunca vio que tiene trabajos extraordinarios. Su último apronte hace 12 días. 600 metros en 36 segundos exactos volando. El mejor ejercicio de 10. Primera marca el 6. El 7. Malibu Esliu, con Jevian Toledo. El pupilo de John Salzman. Tremendo papel. Tremendo pedigree. Otro que anda fenómeno. Hace 14 días trabajó 800 metros en 48 segundos dos quintos. Muy bien. Para este número 7, Malibu Esliu. Y voy a completar con el 1, Under the Overpass, con Sheldon Russell, pupilo de Brittany Russell. Bueno, los esposos Russell con este ejemplar Under the Overpass. El tordillo, hijo de Malibu Moon. Caballo que también tiene trabajos muy cómodos, pero su último apronte fue 800 metros en 50 segundos y un quinto. Yo no me voy a caer con esta dupla, con esta yunta. Así que, 6-7-1 en la séptima. Vamos a la octava del programa. Esta prueba es una optional climbing por 20 mil dólares. Llego a de 13 y más años. Mil metros en grama. Pura velocidad. Pienso que es un uno para uno. Entre el 9, Shasta Star, con Horacio Caramano. Bueno, esta yegua venía corriendo en el hipódromo de Aqueduct. Se la trajeron para acá, para Laurel Park. La inscribieron en la grama, donde lo hace extraordinario. Y ganó ultra galopando por más de cinco cuerpos muy fácilmente. En un optional climbing por 12 mil dólares. Robert Clessaris, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, tiene 24% de efectividad en victorias en 34 carreras. Tremendo porcentaje. Y 50% cuando corre en junta con Horacio Caramano. Este trainer, Robert Clessaris. Atención con este número. Números extraordinarios. Repito, el 9, primera marca. Y el 5, Model of Joy, con Jevian Toledo, que también ganó de manera espectacular en su última competencia. Ganó de punta a punta en este mismo tiro de mil metros. En 57 segundos y cuatro quintos con un Bayer de 80 puntos. De la línea de Pedro, por cierto, para esta tarde en Pimlico. Así que 9 y 5 deciden para mí en la octava de esta tarde en Pimlico. Un uno para uno entre estos dos ejemplares. Vamos a la última. Esta prueba es un main import, 12.500 dólares para caballos de 3, 4 y 5 años. 1.200 metros en tierra. Bueno, hay tres retirados. El 2, el 3 y el 5. El 3 y el 5 eran los dos grandes favoritos. Eso complicó bastante la carrera. Yo voy a abrir con el 6, con Luis Rivera. Un ejemplar que vuelve a la superficie de tierra. Tiene mucha velocidad este caballo. Pumilio es Thomas McMahon. Así que primera marca el 6. Y su enemigo el 7, A Thousand Idol. Con Jaron Barbosa. Otro caballo que tiene velocidad. Tremendo segundo en su última carrera en un lote similar a este. Así que 6 y 7 deciden para mí en la novena de esta tarde en el hipódroma de Pimlico Racecourse. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Los invitamos a que no se aparten de la sintonía de Ipica TV. Porque hay mucho más en el show de pronósticos para Goldstream Park. Por aquí, por la señal de Ipica TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!